¿Qué es la conciencia? La conciencia social nos permite reflexionar sobre la realidad y actuar para transformarla. Las personas reflexionamos y actuamos de distinto modo según nuestros principios. Los principios son a la acción humana lo que la cimentación a un edificio. Una acción sin principios y sin un horizonte de valores a realizar es superficial y no estará bien dirigida. En la USEM creemos que los principios de la doctrina social de la iglesia ofrecen una orientación profunda para la reflexión y una sólida plataforma para la acción social y empresarial. La solidaridad es uno de esos principios fundamentales y se suma a los de dignidad de la persona, bien común, subsidiariedad, participación y destino universal de los bienes. Parece que solidaridad es un término que está de moda. Todos hemos escuchado frases como Todos para uno y uno para todos. La unión hace la fuerza. O Solo yéndole bien a México le puede ir bien a los mexicanos. Aunque con frecuencia se confunde o agota la solidaridad con la complicidad, el hacer favores o con programas de gobierno. Lo cierto es que la solidaridad es un principio que nos exige y compromete más que las solas palabras y los sentimientos. Etimológicamente, solidaridad proviene del término solidum, que significa una adhesión a la causa del otro. Pero la solidaridad supone antes que nada reconocer a los demás como seres con idéntica dignidad a la nuestra, con igual derecho a desarrollarse como personas. Y supone también humanizarse, pues no se puede ser solidario con acciones que degraden a los demás. Solidaridad implica conocer el problema del otro, No somos solidarios si ante las causas justas de los demás nos lavamos las manos, rompemos acuerdos, nos negamos al diálogo, rivalizamos, posponemos, desistimos o tiramos la toalla. Y sin actitudes solidarias no hay vida comunitaria, no hay familia, ni amistad, ni empresa. La empresa es un gran campo de acción para ser solidarios. Se trata de personas con idéntica dignidad que se unen para lograr fines específicos. Y aplicar la solidaridad en la empresa significa hacer lo necesario para que las personas que ahí colaboran crezcan, sean apoyados y apoyen a los demás. Colaboren, hagan equipo con otros, se den cuenta de las necesidades de los demás, las comprendan y puedan atenderlas, afronten los problemas y aporten soluciones. La solidaridad en la empresa requiere sensibilizar la conciencia de cada una de las personas que colaboran en ella para prestarse ayuda, siempre en términos de respeto, dignidad y aprecio. La solidaridad obliga a la conciencia de la necesidad del otro. Yo entré a una organización muy primaria donde los emprendedores no tenían límite, donde todo se podía y donde lo importante era crecer. Pero eso, si solo era crecer y solo era tener más, empezaba a plantear problemas serios. Problemas serios porque a la larga el que tú tengas a costillas solo de los demás, eso no te va a permitir construir una empresa. Y entonces, los problemas de la solidaridad, de subsidiariedad, de inmediato se te presentan, de justicia, de respeto a la persona. Estas instalaciones que tenemos aquí, esta sala en la que estamos esta mañana, es lo último que se construyó cuando decidimos cambiarnos a la terminal. Primero se construyeron, primero se construyó la terminal para servicio al público. Después se construyeron los talleres, se construyeron los dormitorios, se construyeron las oficinas de las personas y lo último que se construyó fue esto. Y mientras todos estaban estrenando, nosotros estábamos hasta el final, los directivos, en unos muy modestos lugares, construyendo en orden, en orden solidario, en orden subsidiario, respetando a las personas, armando la empresa. Cuando tú lo haces así, no necesitas predicar, no necesitas decirle a la gente, la gente tiene que vivir en tu acción, esos principios. Y eso es lo que hace que la empresa sea sólida, eso es lo que hace que la empresa pueda ir y enfrentar los problemas y enfrentarlos en serio. Cuando la inflación era terrible y te planteaban el problema de quitar gente o que todos nos ajustáramos el cinturón y ganar un poco menos, eso lo planteamos abiertamente a la gente y la gente dijo nos quedamos todos y superamos todas esas etapas todos juntos, no nada más unos resolviendo su problema sin ser solidarios con el resto. Y entonces se te va en el pensamiento, se te va incrustando todos estos principios que a la hora de las decisiones no es que estés hablando del principio de solidaridad, sino que eres solidario en lo que estás haciendo o eres subsidiario en lo que estás haciendo. Finalmente, por solidaridad, las organizaciones están obligadas a preguntarse por el desarrollo de su entorno más próximo. ¿De qué manera repercute en el bien común nuestro producto o servicio? ¿Qué actividades específicas de la empresa están destinadas a mejorar la calidad de vida de su entorno? ¿Qué tipo de cultura promovemos desde nuestra empresa? En resumen, el principio de solidaridad se puede representar en esta idea. Nos une el paisaje, nos une la carne y la sangre, nos une el trabajo. Sin embargo, no siempre nos damos cuenta de esos vínculos. Cuando nace la solidaridad se despierta la conciencia y aparecen entonces el lenguaje y la palabra. En ese instante, sale a la luz todo lo que hasta entonces estaba escondido. Lo que nos une se hace visible para todos.